Melipil, buenos días. Bueno, cuéntenos cronológicamente cómo han sido las últimas horas de trabajo. ¿Qué tal? Buen día y buen día para toda la audiencia. Tal como usted lo anticipaba, en el día de ayer, en el contexto de un operativo de tránsito que encabezó personal de esta Comisaría de Lago Pueblo, precisamente lo que es la Ruta 16, parador de los que se conocen como Paranelos 42, en este marco se logró la detención de un sujeto de sexo masculino, mayor de edad, con domicilio en esta localidad de Lago Pueblo, sobre el cual pesaba un pedido de captura activo en razón a una rebeldía que se le había dictado en una causa que se le sigue ante la justicia de acá de Chubut. ¿Esta persona ya había estado detenida por otros hechos en distintas ocasiones? Sí, sí, sí. Es una persona que resulta ampliamente conocida, lo que puede ser por ahí el movimiento policial, ya que un registro no solo de antecedentes policiales, sino también judiciales, y en el contexto de estas causas que por ahí le hago referencia de los antecedentes judiciales, se le había dictado una rebeldía con un pedido de captura. ¿Este vecino vivía aquí en Lago Pueblo y ahora está en el Bolsón? Sí, sí, sí. Es una persona que tiene domicilio, si bien registra domicilio en Lago Pueblo, por ahí a raíz de su actividad frecuenta tanto el Bolsón como otros puntos de la comarca. Bueno, en otro orden de cosas, también recuperaron un vehículo que había sido robado en Neuquén hace seis años. Sí, también en este marco de operativo de tránsito se logró interceptar un vehículo automotor, en el cual se desplazaban dos personas de sexo masculino, originario de una familia de gitanos con residencia acá en la localidad de Lago Pueblo. Estas personas, bueno, a raíz de algunas irregularidades que se contactaron en primera instancia, fueron conducidos a sede policial donde se concretaron diferentes actividades de orden administrativa y en este marco, bueno, se detectó que el vehículo en el que se desplazaban tenía un pedido de secuestro activo también en orden de un presunto delito de robo que se investiga por un juzgado de la ciudad de Neuquén. O sea, en un control de rutina se detectó esta anomalía. Exactamente. En un control de rutina se detectó esta anomalía y a su vez, bueno, se procedió el secuestro de este automotor y en lo que respecta a las personas que se desplazaban, en primera instancia fueron demoradas en sede de policial donde fueron puestas a disposición de la Fiscalía en turno y una vez contactados los antecedentes, bueno, fueron recuperando su libertad. En el control de tránsito, ¿cómo se llevó en cuenta de que de un auto irregular, qué le faltaba? Lo que pasa es que esto tiene algunos condimentos por ahí que llevaron a interceptar este vehículo. ¿Se quiso escapar del control? Quiso evadir el control policial exactamente y una vez que se lo va interceptando, bueno, se llevan a cabo las averiguaciones de rutina y surge este resultado. Correcto, bueno, entonces pasamos en limpio, dos personas demoradas y un vehículo recuperado. Sí, tres personas sería la demorada porque tenemos estas dos personas que se movilizan en este vehículo secuestrado y el hombre que tenía pedido captura. Claro, que tenía pedido captura y que en este momento está siendo trasladado a la ciudad de Jel para la audiencia de control de detención respectiva. ¿Cuántos autos de Neuquén deben andar por la zona con este tipo de irregularidades, no? Sí, por ahí funciona este hecho, por ahí se puede presumir de que podrían andar otros vehículos en esta situación en la zona, pero bueno, por ahí los resultados de operativos que se vienen haciendo sobre las diferentes rutas de acá de los que la jurisdicción de la Comisión de Lago Pueblo por ahí arrojan estos resultados. ¿Van a seguir estos controles toda vez que ya estamos entrando en el fin de semana y se le puede sumar también, como lo han hecho en otras ocasiones, un alcoholímetro para medir la densidad de alcohol en sangre? Sí, los controles van a continuar, sobre todo este fin de semana, que es un fin de semana largo y estamos por ahí haciendo algunas tratativas como para poder contar con algún alcoholímetro para este tipo de controles. Correcto, su comisario, muchas gracias. No, un buen día. Gracias.